Si quieres lograr tu sueño, esta oportunidad es para ti. Pero si quieres construir el sueño de otra persona, trabajando un trabajo de 9 a 5, esto no es para ti. Solo estoy buscando personas que se tomen en serio el cambio de vida, ya sea por la pérdida de peso o una mejor salud o que busquen obtener un ingreso adicional. Estoy aquí con mi equipo para ayudarte a que esto sea posible. El mundo está en una pandemia, como todos sabemos, en este momento y no sabemos hasta cuándo estamos enfrentando una situación muy difícil y tal vez tú estás buscando una manera de obtener un ingreso adicional en estos tiempos difíciles. Todos tenemos facturas que pagar, una familia y niños que dependen de nosotros para el cuidado. Sí, yo también hace unos meses estaba buscando una solución como tú y encontré Toro Life Changes TLC, cambio total de vida.